Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar un tiburón lo primero que haremos es un boceto que yo les recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir empezaremos haciendo la estructura básica que para este caso es un óvalo luego vamos a hacer una línea horizontal y así entonces ya estaremos listos para empezar entonces les recomiendo pausar el vídeo y llegar hasta este punto entonces empezaremos haciendo una línea en diagonal que empieza en la parte de abajo y se junte aquí en el centro de esta manera, con una línea en diagonal algo así, de esta manera ahora, por aquí atrás vamos a hacer la cola entonces vamos a sacar una curva hacia arriba vamos a dejar acá un espacio y vamos a hacer una curva hacia abajo luego vamos a ir juntando un poco acá y se vuelve a abrir de esta manera entonces ya tendríamos acá la cola vamos a hacer por acá la parte de la boca vamos a hacer aquí una curva que sobresalga un poco del óvalo de esta manera acá cerramos y por aquí vamos a hacer un ojo entonces para hacer el ojo vamos a hacer una curva y luego otro circulito hacia el frente y por acá vamos a hacer la pupila de esta manera ahora, justo aquí donde terminó la boca vamos a sacar una aleta entonces esta va hacia abajo como un triangulito algo así y luego desde acá vamos a juntar hasta la cola como para tener aquí la división de como de la piel por aquí al lado de la boca vamos a hacer unas curvas así y ahora aquí arriba vamos a hacer la aleta que va de arriba la parte de arriba entonces vamos a sacar aquí una curva que va hacia atrás y luego va así con la forma digamos de la aleta del tiburón y ahora aquí vamos a hacer los colmillos podemos hacer tres colmillos de esta manera y así entonces hemos terminado nuestro boceto ya podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles y listo una vez hemos terminado podremos borrar todas las líneas guías que hicimos con el lápiz para así tener nuestro dibujo de un tiburón de una forma muy fácil y rápida y listo y listo y listo